Me permito recordarles que pongan en silencio sus celulares. Muchas gracias. El programa para hoy es el siguiente. Primero, presentación, rendición de cuentas a cargo de la doctora María Clara Rangel Galvio, rectora de la Universidad del Bosque. Segundo, sesión de preguntas. Tercero, cierre del evento. Primero, presentación, rendición de cuentas. Antes me voy a permitir recordarles que el acto de rendir cuentas viene de los principios establecidos en nuestro Código de Buen Gobierno, el cual constituye derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y normas de autorregulación que se deben cumplir en el ejercicio de nuestras actividades y responsabilidades, preservando la ética y declara la transparencia y eficiencia en la gestión institucional. Doctora María Clara. Vamos a darle un gran aplauso a nuestra rectora. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo el trabajo que hicimos todos nosotros en el transcurso de este año. ¿Me prestan el señalador, por favor? Gracias. Bueno, mientras llega el señalador, hemos estructurado una presentación en conjunto con las diferentes unidades académicas y administrativas, en donde compartiremos con ustedes esos logros que hemos alcanzado en el transcurso de este año que pasó, un año o dos años sumamente inesperados, en los cuales tuvimos que reinventarnos para poder dar continuidad a todos los procesos académicos y administrativos. Y es el resultado de ese trabajo en conjunto, entonces, pues en primer lugar quiero felicitarlos a todos porque lo logramos. Este no es un éxito solo de la rectoría, sino de toda la comunidad universitaria. Y para esto quiero que se sientan entonces muy orgullosos de los logros que hemos obtenido. Yo solo soy una vocera de toda nuestra comunidad, en donde cada uno ha puesto un granito de arena para tener la universidad que tenemos en este momento. Y espero que así continuemos durante muchos años más, sembrando muchos más arbolitos en la universidad y generando nuevos proyectos, porque tenemos unas mentes creativas innovadoras que generan estos frutos que tenemos actualmente. ¿No hay señalador? ¿Me la van pasando entonces? Bueno, entonces estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a hablar un poco del contexto actual que tenemos con relación a la educación superior, los procesos de calidad y planeación, nuestro talento humano, los temas de todo lo relacionado con el factor de educación. Este plan de desarrollo que acaba de pasar, 2016-2021, es el contexto para las presentaciones que hemos venido realizando. Ya en el momento que tengamos aprobado nuestro nuevo plan de desarrollo, pues lo vamos a contextualizar en este. Vamos a hablar de éxito estudiantil, de cómo vamos en investigación, responsabilidad social, bienestar universitario, temas de relaciones nacionales e internacionales, cómo hemos ido evolucionando nuestra infraestructura, qué ha ocurrido en el HOP y EX y nuestro desempeño económico. La siguiente, por favor. En cuanto al contexto, vemos cómo la educación superior en Colombia viene atravesando una disminución en las matrículas, entre el 2019 y el 2020, por supuesto se acentuó con la pandemia, hubo mucha deserción en las universidades y en cierta forma disminuyó el interés de los muchachos, o no el interés, sino por factores económicos, disminuyó la matrícula. En los segundos semestres del año siempre hemos visto una tendencia a la disminución en los procesos de matrícula, pero en el 2021 vimos que las cifras se incrementaron. Volvimos a tener a aquellos estudiantes que habían aplazado el semestre, pero también un interés en retomar sus procesos de formación. Siguiente. Para el 2020, el 23% de las instituciones de educación superior eran acreditadas y estas matriculaban solo un 44% de los estudiantes. Y las matrículas en programas virtuales se han venido incrementando en 51.213 matrículas en tres años, mientras que en la modalidad tradicional se ha reducido a 66.000. Y la oferta de programas académicos de pregrado se ha incrementado en cerca de 300 programas entre el 2018 y el 2020. Y en tres años las matrículas de las instituciones de educación superior públicas y privadas se redujeron en 85.000 matrículas. Vemos cómo resumimos algunas de las acciones que realizamos frente a los desafíos de la situación o de la contingencia del COVID-19. Y es así como, primero, trabajamos en competencias digitales para estudiantes, docentes y administrativos. Adaptamos las actividades prácticas y teóricas. Trabajamos en una estrategia de continuidad académica, una estrategia de transformación académica, y una estrategia de prácticas innovadoras. Al retornar a la universidad para los procesos de alternancia, incorporamos los protocolos de bioseguridad y adecuamos toda nuestra infraestructura. Adquirimos nuevas herramientas tecnológicas para garantizar el soporte a toda la comunidad. Llevamos a cabo cinco jornadas de vacunación, en las cuales aplicamos 2.500 dosis a toda nuestra comunidad y a sus familias. Respondimos a las convocatorias de misciencias, y es así como fuimos favorecidos con una convocatoria de investigación para llevar a cabo un proyecto multicéntrico relacionado con consecuencias de COVID-19 en pacientes sistémicamente comprometidos. Y también accedimos a la convocatoria del Sistema Nacional de Regalías, en donde también ganamos la convocatoria. Resultado de esto, el laboratorio que tenemos actualmente dentro de nuestra nueva IPS para el diagnóstico molecular de diferentes infecciones. Adaptamos los calendarios académicos, hicimos esas modificaciones en razón a los picos de la pandemia, pero también para facilitar que las familias pudiesen realizar sus inversiones con relación o manejar la economía para poder llevar a cabo las matrículas de sus hijos. Y allí realizamos diferentes tipos de apoyos financieros. Nosotros recordemos que para el 2022 realizamos unos descuentos para los estudiantes, pero para el 2021 también mantuvimos el valor de la matrícula por pronto pago para nuestros estudiantes. Es decir, tuvimos un sinnúmero de apoyos financieros para que nuestros estudiantes pudiesen retornar a su proceso formativo. Realizamos un apoyo técnico con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud al diagnóstico de COVID-19 en razón a la necesidad que tenía la Secretaría de Salud de dar esta cobertura. Adaptamos nuestra planta física de acuerdo con los protocolos de bioseguridad y las medidas de distanciamiento, al igual que la estructuración de las aulas multipropósito para poder comenzar a trabajar con alternancia en presencialidad y con trabajo remoto para comenzar las prácticas inicialmente y luego los componentes teóricos. Llevamos a cabo préstamos de equipos a nuestros estudiantes, al personal administrativo y a nuestros docentes para poder dar continuidad a los procesos académicos y administrativos. Y llevamos a cabo un acompañamiento integral a través de diferentes tipos de herramientas tecnológicas. La siguiente, por favor. Sufrimos además un ataque cibernético que tuvimos que enfrentar y gracias a ya las medidas que se habían tomado precisamente de seguridad informática en la universidad y al equipo de tecnología pudimos recuperar nuestras plataformas en un tiempo de dos días y es así como establecimos una campaña El Bosque Avanza para generar confianza en nuestra comunidad. Recordemos que fue una situación bastante compleja con los hackers comunicándose con nuestros estudiantes y dando una información falsa con relación a todo el sistema académico y administrativo de la universidad. Entonces, pues recuperamos nuestras plataformas y luego nos convertimos en voceros y para recomendar diferentes estrategias alrededor de cómo lograr esta ciberseguridad en razón a que hemos visto cómo otras universidades han tenido las mismas dificultades, no solo universidades sino también instituciones. tuvimos también una situación bastante compleja, un estallido social en donde nuestros estudiantes tenían dudas con relación a lo que estaba ocurriendo, falta de conocimiento, falta de información y es así como con la Facultad de Ciencias Jurídicas pudimos desarrollar en conjunto con comunicaciones diferentes actividades para informar a los estudiantes acerca de la constitución, acerca de los derechos y los deberes y es así como se construyeron documentos con la Facultad también de Ciencias Económicas y Administrativas se construyeron documentos que sirviesen como insumo para que ellos estuviesen informados pero también para poderlos suministrar a las diferentes instancias gubernamentales como estrategias de reflexión alrededor de lo que estaba ocurriendo. Siguiente, por favor. En términos de normatividades, hemos venido trabajando en la actualización de los diferentes estatutos y reglamentos, es así como se actualizó el estatuto general, el estatuto docente, el reglamento de posgrados, el reglamento de trabajo. En este momento el reglamento estudiantil está ya en recomendaciones en el consejo directivo, también está en proceso el reglamento de apoyos económicos. Se crearon la política de género, la política de equidad e inclusión estudiantil, la política de acceso abierto y la política de propiedad intelectual y se estructuró el manual de crisis y emergencias. Siguiente, por favor. En estrategias de gobernanza, se estructuró la oficina jurídica, cuyo objetivo ha sido el de tener allí congregados los diferentes profesionales en las áreas jurídicas para generar un apoyo institucional en temas jurídicos. Y este está en conjunto con la Secretaría General. Se creó la dirección de comunicaciones con el fin de generar una comunicación mucho más estratégica alrededor de los diferentes, el posicionamiento de los diferentes mensajes claves ante los públicos interno y externo de la universidad y dar una comunicación permanente y abierta con diferentes formatos narrativos. Se creó el comité de crisis, este comité de crisis se creó en el 2020 a partir de la situación de contingencia que estábamos viviendo con el fin de responder rápidamente a las diferentes situaciones que se iban presentando en términos de salud y este, por supuesto, también trabajó en el momento en el cual se generó el ciberataque y el estallido social, de tal forma que tuvimos reuniones continuas con los representantes estudiantiles y docentes y con ellos también contribuimos a generar esas diferentes tomas de decisiones en esos momentos tan difíciles que vivimos y ahí quiero agradecer muy especialmente a los representantes de docentes y de estudiantes porque sin ellos no hubiésemos podido llegar a nuestra comunidad universitaria para transmitir el trabajo que se venía desarrollando. Ellos nos ayudaron a construir esas diversas estrategias que establecimos en esos momentos. Hemos tenido un relacionamiento estratégico institucional con más de 15 organizaciones a nivel local, distrital y nacional. Dentro de estas está ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, está el Ministerio de Salud, Conect Bogotá, en donde tenemos asiento, en el Consejo Directivo, al igual que en ASCUN, en Atenea, recordemos que Atenea es la agencia de ciencia, tecnología y educación, en donde están inmersos o surgen los programas de Reto a la U y Jóvenes a la U y hay otros programas relacionados con la estructuración de proyectos para ciencia y tecnología. Esta fue estructurada por la Secretaría de Educación en la Alcaldía de Bogotá y tiene una financiación importante para dar la posibilidad de que jóvenes vengan a estudiar en la educación superior, jóvenes bien sea que estén aún en educación media y quieran tomar algunos créditos en educación superior, y aquellos que ya terminan su bachillerato y quieren acceder a educación superior. Precisamente tuvimos una reunión recientemente con los directivos de Atenea y con nuestros estudiantes, quienes dieron su testimonio de vida alrededor de la gran oportunidad que se les abrió y generar ese nuevo proyecto de vida para ellos al poder tener esa oportunidad de estar en una institución de educación superior como la Universidad del Bosque. Los Cobos Medical Center, nuestro hospital universitario, en donde ya tenemos estudiantes rotando por allí, estudiantes de pregrado de medicina, de instrumentación quirúrgica, algunos de enfermería aún en el área administrativa, de ingeniería industrial, los de creación y comunicación también están rotando por allí. La idea es que todos roten por allí, tenemos ya estudiantes del posgrado de ginecobstetricia y la idea es ampliar cada vez más esa posibilidad de que nuestros estudiantes estén rotando por allí y podamos fortalecer esta relación y nuestro hospital universitario como tal. Con Mintic, pues tenemos el proyecto de Mintic con Ingeniería de Sistemas, en donde hemos venido formando desarrolladores. El Consejo de Mujeres Empresarias, este es un consejo en donde tenemos también asiento en razón a que hemos venido trabajando con empresarias y con la Vicepresidencia de la República en apoyar mujeres emprendedoras, con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, bueno, con diferentes organismos gubernamentales, hemos venido trabajando en diferentes tipos de proyectos. Reconocimientos. Hemos tenido reconocimientos. La Mujer en Educación Superior del Año, el año pasado, tuvimos con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud en razón a la colaboración que prestamos en la época del diagnóstico de COVID-19. Fuimos ganadores del Premio Colombiano de Sostenibilidad de Buenas Prácticas Laborales, una de las 100 universidades más verdes del mundo, ganamos premio del Regional Center of Expertise on Education en términos de sostenibilidad. En la semana de inducción, la semana de inducción denominada Expedición Universidad del Bosque, la cual ganó convocatoria del Ministerio de Educación Nacional en el COLAP, en el laboratorio que estructuró el Ministerio de Educación relacionado con prácticas innovadoras. Siguiente. Y las facultades de igual forma, la Facultad de Odontología con COLGATE, en razón a un proyecto que tienen en región, premiados por el Ministerio de Educación Nacional por las acreditaciones de los programas de artes plásticas, la especialización en neurología, ingeniería electrónica, ingeniería industrial y la especialidad en anestesiología. Obtuvimos el primer lugar en el ranking de Objetivos de Desarrollo Sostenible por ser una universidad comprometida con la salud y el bienestar. La maestría de Música colombiana recibió reconocimiento de la Fundación Latin Grammy y destacados también por las pruebas AVERPRO. Hacemos parte de las 10 universidades más sostenibles de Colombia. Siguiente. Una de las empresas más comprometidas con el ambiente de Bogotá. Nuestra directora de Educación Continua fue reelegida como secretaria general de RECLA. Una de las 20 mejores universidades en temas de investigación. Y ganadora de la convocatoria 100K Strong for the Americas. Siguiente. 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 Esto en temas de comunicaciones, en donde hemos logrado tener un posicionamiento en las diferentes redes sociales y en los diferentes medios de comunicación en el país, continuamente estamos presentando diferentes tipos de noticias que ocurren en la universidad. En cuanto a calidad de planeación. Gracias. 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 Para estos 18 hay cuatro pendientes de renovación de acreditación con informe de pares favorable, tres programas en acreditación por primera vez con informe de pares favorable en el Ministerio y seis programas que se encuentran en proceso de autoavaluación. Para el 2022 vamos a incrementar el porcentaje de programas acreditados en un 162% frente a lo que teníamos en el 2018. Siguiente. Tenemos actualmente, en cuanto a nuestra oferta académica, un 64% de incremento de maestrías, un 14% de incremento en nuestros pregrados. Para el 2019 estructuramos nuestro postdoctorado de bioética y una oferta en maestrías de programas que atienden a las necesidades del contexto. Es decir, hemos venido evaluando esas oportunidades que tenemos de estructurar nuevos programas y así lo hemos venido realizando. Siguiente, por favor. De tal forma que tenemos del 2018 al 2022 15 programas nuevos. De pregrado tenemos el programa virtual de intérprete profesional de lengua de señas colombiana, el de finanzas virtual y el de marketing y transformación digital virtual. Y la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos 11 maestrías nuevas más en diferentes áreas de formación. Siguiente. Y nuestro postdoctorado en bioética. Tenemos solicitudes de diligenciamiento de estos anexos técnicos para 28 programas en total que van a rotar por nuestro hospital universitario. Aquí tenemos pues el listado de todos ellos en donde juiciosamente con las facultades y con la división de calidad hemos venido actualizando estos anexos técnicos para poder lograr que nuestros estudiantes cada vez roten más por allí. Siguiente. Y hemos trabajado entre el 2018 y el 2021 la renovación de 53 registros calificados, tanto en pregrado como especializaciones, especializaciones médico-quirúrgicas, maestrías y doctorado. Siguiente. 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 De igual forma, hemos venido trabajando en incrementar nuestra oferta virtual del 2018 al 2022. Y es así como hemos venido trabajando entonces para este año, pues el año pasado dos programas de pregrado y dos de posgrado. Y también de acuerdo con esas experiencias significativas que hemos tenido en la estructuración o en el trabajo del uso de herramientas tecnológicas y de la presencialidad mediada por tecnologías, tenemos ahora la oportunidad de trabajar con la directiva 9 de aquí a julio, evaluar esas buenas prácticas que tuvimos y de acuerdo con eso poder presentar al Ministerio de Educación esas modificaciones que queremos realizar en algunos programas. Esto lo trabajamos tanto con pregrado como con posgrados y es así como encontramos que hay 34 programas que lo van a trabajar y 95 programas de posgrados. Siguiente. De acuerdo con esto, pues vemos aquí algunos de los programas que van a realizar estas modificaciones para trabajar bien sea mediados por tecnologías o generar cambios de modalidad a registro único o a registro virtual. Y dentro de esta oferta encontramos estos 91 programas. Siguiente. Recordemos que tenemos acreditación internacional con Mercosur de los programas de medicina y odontología y la especialización en gerencia de proyectos con el Global Accreditation Center for Project Management Education por cinco años. Siguiente. Y hemos dado seguimiento a nuestro plan de desarrollo institucional 2016-2021 en donde hemos, en cuanto a el informe cuantitativo, hemos alcanzado un 88.13% y en cuanto al informe cualitativo se ha alcanzado, hemos cumplido en un alto grado con el avance en este plan de desarrollo institucional. Recordemos que de todos modos tuvimos que establecer una serie de estrategias en razón a las oportunidades que se presentaron en los últimos años. Y pues eso no está sumado aquí porque no estaba en el plan de desarrollo institucional, pero de todos modos son innovaciones que se han generado en la universidad a partir de esas oportunidades que hemos tenido. No teníamos la estructuración de un hobby ex dentro de este plan de desarrollo institucional y lo estructuramos. Y así no teníamos pensado generar tantos cambios en temas de trabajo mediado por tecnologías, uso de herramientas tecnológicas y virtualidad. Y así lo hemos hecho y así pues han surgido un gran número de proyectos que no estaban dentro de este plan de desarrollo institucional. Y esa es la idea para este plan de desarrollo institucional nuevo. Dar la flexibilidad para que cuando veamos que existen oportunidades, pues aprovechemos y desarrollemos los proyectos siguientes. Tenemos entonces para este plan de desarrollo institucional nuevo 2022-2027, este va a ser por seis años, en razón a que la universidad en el 2027 cumple 50 años y quisimos extenderlo hacia esa fecha. Y tenemos en este plan de desarrollo cinco grandes retos. El primero, ser líderes en salud y calidad de vida, que hemos venido posicionándonos a este nivel. El segundo, contar con un portafolio innovador, con productos y servicios que sean pertinentes para escenarios que sean volátiles. Estamos viviendo esos escenarios. Volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Y ahora se le adicionó interconectivos, interconectados. Entonces, la idea es que nuestro portafolio sea innovador en estos términos. Que tengamos aliados estratégicos, con redes de colaboración y mutuo beneficio para el crecimiento institucional. Que contemos con un campus inteligente y ubicuo, en donde podamos generar presencia eficaz y eficiente de la comunidad, en diferentes lugares y situaciones, y que tengamos también una universidad sostenible, que permanezca en el tiempo a través de los diferentes desarrollos institucionales. Siguiente. Esta es la imagen de nuestro plan de desarrollo que está en este momento en el claustro para aprobación. Tenemos entonces, tres líneas estratégicas centrales, que son la transformación de la educación, la investigación, creación y desarrollo para la innovación y la transferencia del conocimiento, y el desarrollo corporativo y el relacionamiento institucional. Y unos transversales, que son el buen gobierno, la calidad de vida, basada en el enfoque biopsico, social y cultural, y la construcción de ciudadanía, y la transformación de la cultura digital. Estos son transversales a lo largo y ancho de nuestra propuesta de plan de desarrollo. Y esta es nuestra imagen con nuestros cinco retos en la parte superior. Todo en un ambiente de planeación, calidad, comunicación e innovación, con un cimiento importante que es nuestra misión institucional. Estas son las fases por las cuales hemos transcurrido en el transcurso de estos dos años. La primera fase, en donde se estructuró un estado del arte y un análisis del contexto interno y externo, con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales, y múltiples bibliografías que pusimos a disposición para estructurar este contexto. La segunda fase, en donde se estructuró la visión y con los expertos y los grupos de interés, los diferentes grupos de interés participaron, o sea, nuestra comunidad universitaria participó, interna y externa. La tercera fase, en donde se estructuraron los factores de cambio y las variables estratégicas. La cuarta, con la formulación de los componentes estratégicos, la orientación estratégica, la visión, las líneas y los objetivos. La quinta fase, que es en la que estamos, en donde estamos socializándolo con el consejo directivo, que ya lo recomendó al claustro, ahora con el claustro realizamos también unas actividades para escuchar esas observaciones que los miembros del claustro tenían y poderles dar muestra de cómo se involucraban estas recomendaciones dentro de este plan de desarrollo. Ha sido un plan de desarrollo construido desde la colectividad, que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la sexta fase, que va a ser en el momento en que ya esté aprobado, poderlo transmitir, comunicar y apropiar con la comunidad para luego estructurar los planes de desarrollo de las unidades académicas. Siguiente. Estamos en esa quinta fase. En cuanto a nuestro talento humano. Nuestro reto, fortalecer la cualificación y pertinencia del talento humano académico y administrativo de acuerdo con las necesidades y capacidades de la institución. Siguiente. Este es nuestro círculo virtuoso de la gestión del talento humano, en donde partimos desde un proceso de planeación del talento humano que requerimos, la atracción, selección, la contratación y compensación, los procesos de inducción, de evaluación, de desarrollo de carrera y de retiro. Y esta gestión del talento humano se desarrolla en conjunto con las unidades académicas, las diferentes vicerrectorías y el Departamento de Talento Humano. Siguiente. Contamos actualmente con 509 administrativos y 1.761 académicos. Siguiente. Y de acuerdo con el escalafón docente, a la fecha contamos con 140 instructores asistentes, 466 instructores asociados, 603 profesores asistentes, 319 profesores asociados y 141 profesores titulares. Y otras categorías, 92. En cuanto a tiempos de contratación, un cuarto de tiempo 433, medio tiempo 379, tres cuartos de tiempo 220 y de tiempo completo 729 académicos. En tiempos completos equivalentes, contamos con 1.097 tiempos equivalentes, lo que corresponden a 43.875 horas. Y una relación docente-estudiante a la fecha o al 2021 de un académico por cada 11 estudiantes. En cuanto a la formación de nuestros académicos, tenemos 152 doctores, 967 magisters, 368 especialistas y profesionales 262. Y en proceso de formación, tenemos 88 formándose en doctorado, 86 en maestría y 26 en especialización. Hemos desarrollado diferentes actividades formativas para los académicos y administrativos con una participación del 57% en dichas actividades. Dentro de estas, manejo de estrés laboral, manejo del tiempo, motivación laboral, negociación, habilidades digitales, liderazgo. Y en cuanto a beneficios, se han concedido desde el 2019 beneficios relacionados con mediodía compensatorio para aquellas personas que cumplen años o que se gradúan en estudios superiores. Y préstamos de máximo salario mínimo sin intereses, al igual que el poder participar en consulta externa de la facultad de psicología con descuento en odontología del 20%, la facilidad de entrar al plan complementario en salud, en cursos de educación continuada, cursos prepensionados, flex time, igual consulta de optometría y se ha otorgado la Semana Santa para toda la comunidad. Tendremos la próxima semana para todos. Siguiente. En sistema de seguridad y salud en el trabajo, trabajamos en la estructuración de todos los protocolos de bioseguridad para poder dar continuidad a esa segunda etapa en donde iniciamos la alternancia, debíamos estructurar los protocolos institucionales y los protocolos de cada una de las prácticas que íbamos a realizar. Lo hicimos en apoyo con la ARL y con el personal de las vicerrectorías académica y administrativa y, por supuesto, con los líderes de cada una de las unidades académicas siguiente. Nos preparamos para dar respuesta ante la emergencia, creando los protocolos, realizamos capacitaciones en primeros auxilios, llevamos a cabo los procesos de señalización en toda la universidad, se hizo el mantenimiento de los equipos de emergencias y se actualizaron los planes de emergencias de igual forma. Siguiente. En términos de nuestro pilar de educación, Bueno, Andrés Urquijo, nuestro representante de estudiantes ante el Consejo Directivo, siempre muy activo ante todos los requerimientos institucionales. Nuestro reto, implementar y apropiar prácticas académicas innovadoras, flexibles, interdisciplinarias e inclusivas. Siguiente. Y es así como fue así como desarrollamos las actividades desde el momento en que supimos que debíamos entrar en cuarentenas. Entonces, hemos venido trabajando en un desarrollo permanente de la política de gestión curricular. Se estructuró la estrategia de continuidad académica, en donde recordemos que adaptamos todas las aulas virtuales a una estrategia de presencialidad mediada por tecnologías. Incluimos allí en esas aulas virtuales una nueva metodología pedagógica, en donde podíamos permitir que el estudiante pudiese adquirir el conocimiento, pudiese demostrar que lo había adquirido, de tal forma que pudiese también generar una interacción con su docente y con los estudiantes. Luego avanzamos hacia una estrategia de transformación académica, puesto que queríamos flexibilizar los procesos de formación y poder generar una mayor interacción entre las diferentes asignaturas, bien fuese a nivel del mismo semestre o de manera interdisciplinaria, mediante la estructuración de los módulos que fueron asumidos por las diferentes unidades académicas, de tal forma que luego, hacia finales del semestre pasado, pudimos ver las evidencias de ese trabajo que estuvieron desarrollando las diferentes unidades académicas, apropiando esta estrategia de transformación académica. De igual forma, la estructuración de esas prácticas académicas innovadoras, en donde se incluyó la tecnología, en temas de virtualización, en temas de simulación, con gamificación, para poderle dar continuidad a esas prácticas académicas, para ya en el 2022 tener una presencialidad casi del 100%, retornando no a lo mismo que teníamos hace tres años, sino transformando los procesos de formación de acuerdo con las experiencias y las innovaciones pedagógicas que adquirimos. Aquí vemos cómo se llevó a cabo la estructuración de esa estrategia de continuidad académica, en donde había una secuencia metodológica que el estudiante preparaba, participaba, aprendía y demostraba, como lo había mencionado, en donde trabajaban en conjunto docentes y estudiantes, con unas aulas virtuales totalmente actualizadas y renovadas. Y la estrategia de transformación académica, cuyo objetivo era el generar una flexibilidad curricular, gestionar el campus físico y digital y gestionar el talento humano, de tal forma que se conversaran entre sí los docentes y pudiesen estructurar esos módulos a partir de unos núcleos temáticos o núcleos problemáticos. Dentro de la oferta de formación profesional, se han generado cursos en temas de fortalecimiento curricular, tres cursos en éxito estudiantil dos, en educación virtual diez, aquí hubo una participación muy importante, colaboración por parte de la división de educación virtual y a distancia, y de la coordinación de TIC para generar esas diferentes herramientas tecnológicas y metodologías para trabajar en esa educación virtual. Veinticuatro cursos en biblioteca y cuatro cursos en TIC. También hubo cambios en la docencia en simulación, y es así como adquirió mucho mayor valor, un valor muy importante, los procesos de simulación en la formación de nuestros estudiantes, puesto que los estudiantes de las facultades de salud, recordemos, no pudieron retornar a los hospitales en razón a la contingencia que estábamos viviendo, la emergencia, y es así como estas prácticas de simulación fueron el centro del proceso de formación de los estudiantes. Y esto nos llevó a pensar en que debemos ampliar estos servicios, y es por esto que tenemos aprobado ya y en proceso de construcción un edificio que va a trabajar los temas de simulación clínica, pero también simulación de orden interdisciplinario, en donde va a haber un laboratorio de fisiología, un laboratorio de ergonomía, y pues va a estar también el laboratorio de cirugía experimental, de tal forma que podamos actualizar nuestras prácticas formativas en simulación, en razón a esa gran oportunidad que se nos ha presentado, de poder ofrecer nuevas tecnologías y nuevas metodologías en formación de nuestros estudiantes. Este proyecto pues ya está en desarrollo y esperamos tenerlo en año y medio, más o menos. Siguiente. Estructuramos entonces una política, una segunda política de gestión curricular en torno a lo que es la modularización y en razón a esto se estructuraron 750 asignaturas que fueron modularizadas en los diferentes programas y como les había mencionado tuvimos la oportunidad de escuchar algunas de esas experiencias que se han venido realizando en las diferentes facultades. En temas de evaluación y procesos de enseñanza-aprendizaje, se implementó el proceso de evaluación para estudiantes entre el 2019-2 y el 2021-2, se diseñó y se implementó el pilotaje para el proceso de auto-evaluación de los docentes y se encuentra en diseño un cuestionario de evaluación para coordinadores de área y directores de programa. Siguiente. En sistemas de estudios complementarios, este es un tema que ha sido producto del trabajo de los decanos en su comité de decanos y es así como ellos han estructurado diferentes alternativas de flexibilidad curricular e interdisciplinaria como certificaciones complementarias, que estas pues tienen un valor de seis créditos, los énfasis complementarios en 12 créditos y los minors de 18 créditos. y estos son 31 cursos que se han estructurado y las facultades que han participado, pues son ingeniería, ciencias económicas, ciencias jurídicas y políticas, creación y comunicación y educación, para permitir esa formación integral e interdisciplinaria de nuestros estudiantes, que puedan migrar de manera transversal alrededor de los currículos de las diferentes facultades y puedan egresar con competencias adicionales de acuerdo con sus intereses particulares. Siguiente. Estos son algunos de los cursos certificados universitarios de posgrados, de igual forma, en donde los estudiantes de pregrado pueden cursar asignaturas en los posgrados y luego homologarlas cuando egresen del pregrado para empezar a cursar sus programas de educación avanzada. Y estas son pues las facultades que han ofertado dichos cursos certificados. Siguiente. Programas de doble titulación. Este es el número de estudiantes que han cursado programas de doble titulación. Doble programa. Para el 2021-2028, 58 estudiantes. Esto lo sabe muy poca gente. Y yo creo que es importante que lo promocionemos a nuestros estudiantes. Porque nos ha ocurrido que en ocasiones lo promocionamos y llegan a alguna facultad y le dicen que eso no hay. Entonces sí hay. Sí existe esa posibilidad. Y es importante que nosotros nos informemos y lo podamos comunicar. En 29 programas de pregrado han cursado estos programas de doble titulación. Siguiente. Las prácticas en los Cobos Medical Center. Tenemos actualmente 47 estudiantes de medicina rotando por allí. 17 de instrumentación quirúrgica. Y por ahora un residente en ginecobstetricia está rotando también por los Cobos Medical Center. Y uno pasa por la clínica y no ve a nadie en los pasillos. Está la infraestructura. La excelencia de la infraestructura. En donde precisamente han adecuado unos espacios tanto académicos como espacios clínicos. Y espacios de interacción del profesional con la familia. Su objetivo ha sido la atención centrada en el paciente y en la familia. Y así pues hemos venido fortaleciendo nuestro relacionamiento con los Cobos Medical Center. No solo en temas de formación sino también en los temas de investigación. En los temas asistenciales. Asumiendo ese modelo docente asistencial de los Cobos Medical Center. Y de igual forma también para aquellos estudiantes que no son de salud. Que desde las facultades han encontrado una oportunidad para que nuestros estudiantes estén allí. Siguiente. En educación continua, permanente y para la vida. Tenemos y se estructuró una oferta virtual importante. En época de pandemia que ha generado impacto en las regiones del país y a nivel internacional. Se implementaron las insignias digitales y se han otorgado 3.790 insignias con 62 programas. Para dar un mayor posicionamiento y visibilidad y se han generado eventos mediante la plataforma Eventia. Con participaciones de más de 10.000 personas. Con ingresos cercanos a 401 millones de pesos. Y se ha estado implementando el CRM Salesforce para agilizar los procesos de relacionamiento con las diferentes personas que puedan estar interesadas en nuestros cursos de educación continua. Siguiente. Se ha incursionado en nuevos segmentos de mercado. En temas de salud y sector farmacéutico. Con el sector público. Empresas, gremios y alianzas. Diferentes tipos de congresos y eventos. Con ofertas abiertas y cerradas. Y hicimos el lanzamiento de nuestro programa El Bosque Senior. Que ha venido cada vez tomando mayor relevancia. En donde se han realizado diferentes tipos de actividades entre cursos y webinars. Con la participación de más o menos 635 personas. Y esta pues es una invitación a nuestras familias a que tengan estos cursos de esparcimiento. En los cuales pueden aprender diferentes tipos de actividades que pueden desarrollar en sus hogares y emprender en sus empresas. Siguiente. Estos son los programas que se han venido desarrollando. Tanto diplomados como cursos y eventos. Y temas relacionados con salud y educación y comunidad. Para el 2021 pues fueron de un 64% y 36% en otros temas. Siguiente. Con la participación de casi 20 mil personas. Y estos son los aliados estratégicos. Con los cuales además hemos venido desarrollando estas actividades con cursos cerrados. Y en alianza con diferentes farmacéuticas y empresas. Siguiente. El programa que tenemos con la Secretaría de Educación y Atenea. Que les había comentado. Reto a la U. En donde se promueve la educación postmedia. Cursando asignaturas de 8 créditos. Y hemos venido teniendo diferentes beneficiarios. Inicialmente comenzamos con un gran número de ellos. Ha venido disminuyéndose y se ha venido concentrando en algunos cursos particulares. Porque los muchachos de este programa por lo general hay mucha deserción. Entonces pues lo que queremos es lograr fortalecer este programa. En determinadas asignaturas que ya en este momento son acogidas por ellos. Y el programa de jóvenes a la U. Que son aquellos estudiantes de educación media. Que terminan en educación media y quieren cursar una carrera en una universidad. Tenemos a la fecha 115 beneficiarios. En donde la Secretaría de Educación otorga un 70% del valor de la matrícula. Y la universidad asume un 30% del valor de la matrícula. Y lo asumimos como sillas vacías. Siguiente. En cuanto a éxito estudiantil. Nuestro reto. Mitigar los riesgos de deserción estudiantil a través de los procesos de flexibilización, diversificación y gamificación del ecosistema de apoyos académicos. Fortaleciendo así las competencias de nuestros estudiantes. Y apoyándose en temas psicopedagógicos, financieros y psicosociales. Así las cosas. Hemos venido apoyando a nuestra comunidad estudiantil en estos temas. En el 2021 se apoyó casi el 95% de estos en programas presenciales y virtuales. En temas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita, competencias digitales y herramientas virtuales. Apoyados por los líderes de éxito estudiantil y los tutores pares. Nuestra deserción anual actualmente está en un 6.21% con relación a la nacional de 12.82%. Y nuestro objetivo es, y lo tenemos planteado para nuestro plan de desarrollo institucional, disminuir esa deserción. Apoyados precisamente por nuestros líderes de éxito estudiantil y nuestros tutores pares. Estas son algunas de las estrategias que se desarrollaron. Desde éxito estudiantil, con contenidos psicopedagógicos, 44 videos tutoriales con podcast y juegos. Contenidos para tutorías entre pares con 228 materiales digitales o gamificados. Y con 15 contenidos psicopedagógicos y 16 nuevos contenidos de aprendizaje mediados por tecnología. Cursos de competencias digitales para el éxito. Que se estructuraron tanto para estudiantes como para docentes. Y así se han beneficiado 1.042 estudiantes. Y semestralmente se han pasado de 39 a 347 participantes. Siguiente. O negresados. Siguiente. 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 Gracias. Y se han desarrollado diferentes actividades para nuestros egresados en temas de prácticas laborales con el fin de lograr su vinculación laboral y se realizaron cuatro encuentros para graduados virtuales. Que iban desde actividades culturales hasta actividades de orden psicopedagógico y laboral. Durante esta crisis hemos venido actualizando nuestra base de datos, van 19.057 en un 45%. Siguiente. En investigaciones. En el momento 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 en Nuestro reto en investigación es fortalecer las capacidades investigativas y el fomento a la investigación que permita incrementar la transferencia y la visibilidad de nuestros productos. En cuanto a hitos, en gestión de investigación, creación, desarrollo, innovación y transferencia. Para el 2018, un incremento en el número de jóvenes investigadores. Para el 2019, la regulación ambiental de la investigación, una convocatoria interna de apoyos a posgrados. Para el 2020, la primera financiación por regalías para el desarrollo de nuestro laboratorio para diagnóstico de enfermedades y la política de acceso abierto que se lanzó para el 2021, al igual que el micrositio de investigaciones. Siguiente. Tenemos un ciclo de gestión de la investigación en donde partimos de la construcción y el fortalecimiento de las capacidades, luego realizamos actividades de fomento, generación de nuevo conocimiento, transferencia, desarrollo tecnológico e innovación y apropiación social para la divulgación y la difusión. Así las cosas. Hemos incrementado del 2018 al 2021 un 46.7% en semilleros, con 93% de los semilleros que están adscritos a los grupos de investigación. Tenemos 63 proyectos de investigación en curso, con 12 semilleros interdisciplinarios y con una articulación con la oferta curricular, es decir, para la homologación de los trabajos de grado de ellos. Siguiente. En cuanto a jóvenes investigadores, para el 2021 contamos con 22 jóvenes investigadores que están siendo financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que han tenido impacto a nivel regional y que han desarrollado proyectos transdisciplinarios con aportes a la salud, desde las ciencias sociales, naturales, la ingeniería y el diseño y están dentro de 12 grupos de investigación. En cuanto al posicionamiento de nuestros investigadores, de acuerdo con, todavía estamos con la clasificación del 2018, tenemos investigadores senior 21, asociados 61 y junior 146, para un total de 232. Uno de mérito. Siguiente. Y nuestros grupos de investigación, recordemos que salió la convocatoria del 2021, en donde tenemos en categoría A1, 9 grupos, en categoría A9, en B19 y en C17. Y tenemos a la fecha 55 grupos de investigación reconocidos por MinCiencias. En cuanto al plan de formación en investigación, hay un incremento en la asistencia al programa de formación, de un 684% entre el 2018 y 2021. Ha habido diversificación de la oferta formativa y se han llevado diferentes tipos de alianzas estratégicas, apoyados por la OLIER, que es donde desarrollamos todo lo de propiedad intelectual, que se encuentra ubicado en el hub, el comité institucional de ética, la biblioteca, la editorial, MinCiencias, El Seguir y otros. Siguiente. Es la participación en diferentes redes académicas de nuestros investigadores, como ASEUC, Asocopi, UNESCO, la IGDE, Red Académica Colombiana de Ergonomía, diferentes tipos de asociaciones, más de 67 redes académicas. Siguiente. En cuanto a investigación que actualmente se está proyectando, se está realizando con los Cobos Medical Center, están temas en pediatría, en medicina comunitaria, medicina materno-fetal y medicina crítica. Y así vamos a ir fortaleciendo la investigación de los Cobos Medical Center con nuestros grupos de investigación clínicos y interdisciplinarios. INOS es el Instituto de Prospectiva de Innovación en Salud que desarrollamos con AFIDRO y se estructuró un tanque de pensamiento para trabajar temas de innovación tecnológica, de salud pública. y quienes están participando fuertemente en este instituto han sido docentes de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Facultad de Ciencias, de la OLIE y de la Vicerrectoría de Investigaciones. Y allí vienen desarrollándose algunos proyectos en esta época que estamos trabajando en temas de los candidatos a la presidencia, pues se está evaluando desde allí cuál es la intención de los candidatos para trabajar los temas de salud y desde allí el poder aportar desde la academia en cómo estos proyectos pueden ser reales y factibles. Siguiente. En cuanto a la convocatoria interna, tenemos 119 proyectos financiados. Para esta convocatoria se quiso dar una mayor cobertura a todos los grupos de investigación para financiar estos proyectos de investigación y que pudiésemos avanzar en fortalecer aquellos grupos que lo requieran apoyándolos desde la financiación de los proyectos que ganaron en la convocatoria. Siguiente. En convocatorias externas, pues ha habido participación, en convocatorias internacionales y nacionales y la Vicerrectoría de Investigaciones ha venido apoyando no sólo socializando estas convocatorias, sino también apoyando a los investigadores para la estructuración y participación en dichas propuestas. Siguiente. Estos son algunos detalles de financiaciones externas a 67 proyectos de investigación, de estos nueve han sido internacionales y 58 nacionales. Convocatorias alrededor de diferentes redes como el Instituto Nacional de Salud a nivel de los Estados Unidos, la Comisión Europea con diferentes farmacéuticas y con diferentes aliados a nivel nacional, convocatorias en MinCiencias, en consorcios y con diferentes instituciones de educación superior. Estructuramos nuestra IPS Salud Bosque en donde se ofertarán servicios del laboratorio clínico que inauguramos el mes pasado y de servicios de diferentes programas clínicos como de odontología, de psicología, de optometría, esperamos que enfermería, medicina también. Entonces pues esta IPS abre las puertas para poder generar una oferta de servicios en salud diferente a la que hemos venido trabajando con las facultades en donde teníamos una IPS con objeto social diferente y no podríamos contratar con IPS. Y para el laboratorio, pues recordemos que tuvimos un aporte de regalías de casi 3.046 millones de pesos. En cuanto a publicaciones en revistas indexadas en Scopus, tenemos un incremento de 188% del 2018 al 2021 y 61% de documentos cualificados en Q1 y Q2 con 5.759 citaciones en total entre el 2018 y el 2021. Y en cuanto a nuestras revistas científicas, tenemos en categoría C, cuadernos latinoamericanos de administración, felicitaciones a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas porque me ha hecho un trabajo muy importante a este nivel. Y pues tenemos nuestras otras revistas esperando posicionarlas prontamente. Siguiente. Y pues de igual forma la revista colombiana de bioética ha sido endizada en Cielo, Colombia. Ha tenido una excelente oportunidad para mayor visibilidad de esta. En términos de propiedad intelectual y de gestión de la transferencia tecnológica, tenemos 11 tecnologías identificadas y evaluadas desde el ámbito técnico-legal y nueve perfiles tecnológicos para relacionamiento con el sector externo. Vemos cómo, en qué estado se encuentran estas, las patentes que tenemos para el 2021. la del Instituto Pasteur, la vacuna del Zika 2, la del Zika, otorgada a nivel internacional, en Brasil, Corea, India y Japón, y de igual forma a nivel de Filipinas, Singapur y Canadá. Actualmente estamos en presentación con una de la Facultad de Odontología, un biosensor para la detección óptica de la infección del virus del papiloma humano en fluidos biológicos, y así tenemos también un simulador óptico de astigmatismo, de optometría, un dispositivo de irrigación oral, que está bajo examen de fondo, un dispositivo para elaboración de fibras modificadas, que está en proceso de requerimiento de examen de fondo, y así pues estamos incrementando la posibilidad de tener mayores patentes a nivel de la universidad. Nuestra producción editorial, el 20% de las obras corresponde a temáticas que aportan a los ODS, con 108 publicaciones, 33 libros, resultado de investigación, y 7 coediciones de las diferentes unidades académicas. Siguiente. Y 17 acuerdos interinstitucionales institucionales para producción editorial con diferentes redes. Siguiente. En difusión e internacionalización tenemos una política de acceso abierto de la universidad, tres nuevas colecciones bibliográficas científicas, hemos participado en cinco ferias internacionales y cinco alianzas internacionales. Siguiente. En reconocimientos, hemos tenido dos reconocimientos internacionales por un libro Camino Largo, el primer lugar en categoría Design Album Packaging, el Gold Medial Album Art, Graphics Production, y una nacional, el libro Ciudadanía y Derechos Humanos en la Comunidad LGBT, que se estructuró en conjunto con el Ministerio de Cultura y funda lectura. Siguiente. Nuestro Congreso Institucional de Investigaciones, que ha tenido diferentes temáticas para el 2021, fue el rol transformador de la investigación con la participación de nuestra comunidad académica e investigativa y para el próximo, para este año, tendremos un Congreso Nacional de Investigaciones. Siguiente. En temas de responsabilidad social. Nuestro reto, fortalecer la responsabilidad social en toda la cadena de valor con perspectiva de innovación. Siguiente. Este es nuestro política de responsabilidad social que abarca nuestra comunidad interna y la comunidad externa, los grupos de interés. Siguiente. Con proyectos de innovación social, como el Clóset de Enfermedades Raras que ha impactado 1.100 personas con 17 aliados estratégicos y con ingresos de 175 millones de pesos. El proyecto Marimba de Vida que es un proyecto en desarrollo con Novartis con ingresos de 135 millones de pesos. Nuestro programa de becas Crecer que ha impactado 1.735 estudiantes con 14 aliados con ingresos de 192 millones. El proyecto Piensa Social Cambia Global impactando 100 personas con 7 aliados. La Cátedra de Objetivos de Desarrollo Sostenible para no dejar a nadie atrás ha impactado 5.645 personas con 50 aliados estratégicos por ingresos de 27 millones de pesos. La Academia Social Digital impactando 100 personas con 4 contenidos cortos participando 2 facultados. y la Academia Social Digital que está en proceso de ejecución. El total se han impactado se ha trabajado con 89 aliados estratégicos impactado 8.680 personas y se han recaudado 529 millones 833 mil pesos. proyectos proyectos muy importantes que se han desarrollado desde la Gerencia de Innovación Social con Andrés Gómez y con la colaboración de las diferentes unidades académicas. en logros de capital social e impacto se han movilizado recursos por 10 mil millones de pesos con 105 proyectos de responsabilidad social impactando 446.914 personas y con un relacionamiento estratégico con 170 organizaciones público-privadas y la sociedad civil. Nuestro posicionamiento en el de impact ranking obtuvimos como ya les había dicho el primer puesto en salud y bienestar el cuarto y quinto lugar en igualdad de género y energía asequible y no contaminación y el quinto lugar a nivel nacional entre las universidades con mayor impacto social. Nos sentimos muy orgullosos de este posicionamiento aquí tenemos nuestro hashtag correlaciona el informe de sostenibilidad del 2021 lo pueden bajar desde allí siguiente y en bienestar universitario nuestro QR se alcanzaron a captar nuestro código QR lo devuelvo lo devuelvo siguiente nuestro reto lograr mayor apropiación y sentido de pertenencia por la universidad a través de la participación de la comunidad universitaria dentro de nuestro gran proyecto Ciudadanos el bosque en bienestar hemos generado una oferta multidimensional la cual se ha venido digitalizando y potenciando sus acciones durante la pandemia especialmente donde se ha logrado impacto a 27.560 personas se produjeron 60 videos culturales y más de 70.000 reproducciones y se alcanzaron más de 4.200 interacciones en eventos deportivos en redes sociales se llevó a cabo la promoción de actividades físicas con más de 95 envíos se fortaleció el bienestar de la familia del bosque con 20 actividades semestrales en promedio alcanzando 44.667 personas con la interacción de 6.692 personas y compartiéndose 68 veces en redes sociales así se ha logrado mayor participación de toda la comunidad de las diferentes facultades las de salud educación y psicología en procesos y en campañas de promoción y prevención con 30 experiencias significativas y con la facultad de creación y comunicación el festival de músicas colombianas Colombia entera con 4 versiones que fueron exitosas en los festivales tanto interno como nacional de la canción y con la licenciatura en educación infantil acciones para impactar a los hijos de la comunidad para lograr mayor participación de la comunidad se modificaron además diferentes actividades a nivel de los planes de estudio artísticos para incluir en el desarrollo de habilidades para la vida y se desarrollaron a nivel de los silos se adaptaron y se desarrollaron talleres virtuales con contenidos de promoción y prevención impactando a 27.820 personas a través de las redes sociales se llevaron a cabo actividades de gamificación virtual para incorporarlo a la alternancia en este nuevo modelo se creó una nueva línea creativa y gráfica Expedición Unibosque que fue el proyecto que ganó con el ministerio con el Colab se logró una mayor articulación con las unidades académicas y pues de ahí ese reconocimiento que tuvimos por esa gran jornada de inducción Expedición Unibosque temas de relaciones nacionales e internacionales y ¡Gracias! 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 Nuestro reto consolidar los proyectos de movilidad académica, internacionalización en casa, internacionalización de currículo a través de cooperación, alianzas y participación en diferentes redes y asociaciones, tanto nacionales como internacionales. En relaciones nacionales, en el 2019 se asumió esta actividad desde relaciones internacionales para apoyar estos 64 convenios nacionales que tenemos a la fecha. Y en temas de relaciones internacionales tenemos nuevos convenios con América Latina 10, con Norteamérica 3, con Europa 7 y dos programas de doble titulación, la que hemos tenido con Ingeniería Industrial de Art de Metier, el cual se renovó en el 2021, y con la Universidad de Murcia, la licenciatura en bilingüismo. Y estamos trabajando nuevos proyectos. En internacionalización de currículo, hubo participación de diferentes programas académicos, ocho, de diferentes facultades, con clases en espejo 13, de mínimo dos sesiones, con trabajo colaborativo entre estudiantes de diferentes universidades, ocho, y 14, con 14 países aliados, y 131 profesores invitados de distintas partes del mundo. Por supuesto, esta época de virtualidad, se pudo promover esa internacionalización en casa. Siguiente. La cual, pues no paró, y para el 2021 tuvimos en movilidad presencial, ocho estudiantes entrantes y 46 salientes, y en movilidad nacional tuvimos 19 entrantes y 37 salientes. En intercambio virtual internacional, para el 2021 tuvimos 136 entrantes y 38 salientes, y en intercambio nacional tuvimos 56 entrantes y 82 salientes. Esta, pues ha sido una oportunidad que no se debe desaprovechar ahora que hemos retornado a la presencialidad, y por eso hemos promovido aquellas excelentes prácticas que se obtuvieron en temas de presencialidad mediada por tecnologías, continúen desarrollándose, y en movilidad nacional, y en movilidad nacional, y en movilidad nacional tuvimos 3 entrantes y 80 salientes. En intercambio virtual de docentes, tuvimos 43 salientes y 60 entrantes, y en intercambio virtual nacional tuvimos para el 2021 44 entrantes y 60 salientes. En estudiantes regulares internacionales, tuvimos de pregrado para el 2021 164 y en posgrado 104, y esos son los países invitados con los cuales hemos desarrollado nuestra semana de internacionalización en casa, para el 2021 1 con España virtual y 2021 2 con Estados Unidos, para el 2022 ya iniciamos con República Dominicana y tendremos también con Brasil. Nuestros convenios y redes nacionales e internacionales, hemos incrementado del 2018 al 2022 1 un 56.1%, recordemos que tuvimos la consultoría con el American Council on Education, en donde estructuramos un plan de mejoramiento a partir de un diagnóstico inicial, e incrementamos nuestras alianzas internacionales del 2018 al 2022 1 en 47%. En conjunto también con nuestras redes aliadas, nuestro hub de innovación, educación y extensión. Gracias. 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 Bueno, recordemos que somos el primer nodo Se emprende, en conjunto con Impulsa, y es así como se han venido desarrollando diferentes actividades en conjunto con Impulsa para el fortalecimiento de emprendedores en diferentes áreas. Nuestro reto es la apropiación de la innovación en las funciones misionales. Siguiente. Y trabajamos alrededor de un sistema de innovación en temas de innovación social innovación en el modelo organizacional, en educación e investigación para el emprendimiento y innovación en la propuesta de valor en conjunto con la triada de nuestra comunidad universitaria el sector público-privado y la sociedad. Es así como tenemos unos hitos alrededor del fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación de la universidad en articulación con los diferentes sectores en donde se estructuró inicialmente el Departamento de Prospectiva e Innovación en el 2018 y en el 2020 se generó la estructura del Hub de Innovación, Educación y Extensión. Hemos tenido entonces asesoramiento en la implementación de temas relacionados con transformación digital en los procesos en los procesos de la Estrategia Continuada Académica y la Estrategia de Transformación Académica. Fuimos apoyados por el Hub para estos procesos. Apoyamos el desarrollo e implementación de los temas relacionados con telesalud, con AstraZeneca y con una innovación tecnológica denominada COCO, con un joven emprendedor, se dinamizó el proyecto de ecosistema Health Tech de Colombia con la Embajada de Israel y precisamente con AstraZeneca tuvimos la semana pasada una actividad en la cual durante todo el día estuvieron trabajando en temas de emprendimiento y en las horas de la tarde firmamos un convenio con AstraZeneca para hacer un hub en Health Tech en la universidad a nivel de Colombia. Como no se emprende, trabajando con Impulsa hemos colaborado dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento, hemos trabajado en conjunto con la Embajada de Israel, donó un fondo para la compra de tecnología israelita, patrocinó un workshop de salud en ecosistema del sector salud, emprendedores y tendencias y la participación en Atero con alianzas con enfoques holísticos para erradicar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en Colombia. Ya nos reconocen entonces como un hub especializado en temas de salud y educación. El reto de innovación que late. Siguiente. En lo académico, en conjunto con la Embajada de Finlandia, innovación en educación con representantes de CEPO, TUDO, EDUICS y MIHAKI, empresas que son líderes en temas de innovación en educación en Finlandia. Más Salud por Colombia, una hackathon con AFIDRO, el Nordic EdTech y la clínica virtual de AstraZeneca, en conjunto también con la Embajada de Israel. Estos son algunos de los programas que se han venido desarrollando con diferentes aliados. Contamos actualmente con 54 aliados y, por supuesto, con el apoyo de las diferentes unidades académicas para sacar adelante estos proyectos, desde las gerencias de innovación tecnológica, innovación social y emprendimiento, todos pues direccionados desde este liderazgo que ha tenido Carolina Mora en el HopiEx. Ha habido un posicionamiento muy importante y un apoyo también a las unidades académicas y esta pues es una invitación a que continuemos generando además una transferencia del trabajo que venimos desarrollando en temas de investigación, de creación, precisamente porque desde el HopiEx se genera ese relacionamiento fuerte entre el sector externo y nuestra comunidad. En temas de gestión administrativa. Desde la dirección de tecnología tenemos unos retos en temas de tecnologías, de transformación digital, que la llamamos hoy así, pero en esa época cuando hicimos este plan de desarrollo no lo denominábamos así. El gran reto era soportar la gestión académica y administrativa con procesos innovadores digitales para que la operación de la universidad fuese más ágil y efectiva. Así las cosas, hemos adquirido diferentes plataformas y herramientas tecnológicas, al igual que venimos realizando. Y tenemos 23 proyectos en temas de comunicaciones, en gestión administrativa 23 proyectos, en gestión académica 21 proyectos y en gestión académico-administrativa 6 proyectos. Y en temas de seguridad 7 proyectos y en comunicaciones 4 proyectos. Y es así como hemos venido avanzando en estos desarrollos que vienen favoreciendo los procesos de transformación digital a nivel académico y administrativo. Siguiente. Se apoyó desde la dirección de tecnología en la estructuración de las aulas multipropósito, de la adecuación de los laboratorios y el préstamo de equipos para la comunidad académica administrativa que tuviese requerimientos a este nivel, en razón a las necesidades de las cuarentenas que tuvimos, en donde tuvimos que enviar a nuestro personal con diferentes equipos para que hubiese una continuidad en el relacionamiento y en las comunicaciones de nuestros administrativos y académicos, en conjunto con nuestros estudiantes que también requirieron de préstamo de equipos para poder dar continuidad a sus procesos formativos. Siguiente. Tuvimos el ataque cibernético, en donde, como ya les había dicho, en dos días pudimos recuperar nuestras plataformas y hemos sido entonces, hemos venido apoyando a algunas otras instituciones que también han sufrido este ciberataque y vemos cómo en Colombia ha habido diferentes universidades que también han sufrido estos ciberataques. La última de ellas, la Universidad Javeriana, en donde, pues, en razón a, pues, al relacionamiento que tenemos con ellos, estuvimos apoyándolos para entender, pues, la situación vivida por nosotros en meses antes y así, pues, ellos lograr también su recuperación prontamente. Siguiente. Por supuesto, se hizo una investigación en conjunto con la Fiscalía y, pues, ya tenemos unos resultados al respecto. En temas administrativos y financieros. Siguiente. Aquí, pues, con el gran liderazgo del doctor Francisco Falla, que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros en la universidad y que precisamente tenemos aquí a nuestro nuevo vicerrector administrativo, el doctor Ricardo Gutiérrez. Se los presento. Aprovechemos, Ricardo. Bienvenido. Bienvenido, Ricardo. Espero que tengas un buen paso por la universidad, que seguro será así. Tenemos entonces, desde las áreas administrativas y financieras, 109 proyectos. 23 de estos, más 23 proyectos de infraestructura, 40% de los proyectos eran de transformación digital, 30% de estos de sostenibilidad financiera y un 30% de estos en consolidación del equipo de trabajo. Para la consolidación de los equipos de trabajo, se logró reestructurar los equipos de compras, de soluciones financieras, de gestión de infraestructura física y de contabilidad. Y se estructuraron tres áreas nuevas transversales, que son auditoría interna, proyectos y calidad, y visibilidad y comunicaciones, para tener un mejor y eficiente relacionamiento de las actividades a nivel institucional. En temas de transformación digital, 43 procesos impactados, 14 en servicios integrales, 9 soluciones financieras, 3 en compras, 3 en presupuesto, 1 en auditoría, 2 proyectos y calidad, 3 en contabilidad y 7 en talento humano, 7 en talento humano, 2 para automatizar los procesos a nivel institucional y en sostenibilidad financiera, 7 en unidades de gestión ambiental, 4 en servicios integrales, 3 en presupuesto, 1 en contabilidad, 1 en compras, 2 en auditoría, 4 en tesorería, para un total de 48 procesos que han impactado las actividades a nivel de los temas financieros. Tenemos el lugar número 90 en el UI Green Metric a nivel internacional y hemos venido mejorando nuestro posicionamiento, tenemos actualmente a nivel nacional lugar número 10, precisamente por todas las actividades que se han promovido desde la unidad de gestión ambiental bajo la dirección del ingeniero Romero, en donde hemos venido dando muestra de ser una universidad verde, lo mismo también el premio por excelencia ambiental, en donde hemos venido adquiriendo cada vez un mejor posicionamiento a nivel nacional. Siguiente. Hemos desarrollado múltiples campañas digitales para aquellos temas de mercadeo institucional en donde cada vez incrementamos el número de aspirantes a la universidad, ahora lo que pretendemos es que se queden en la universidad un gran número de esos aspirantes que logramos por todas las campañas por todas las campañas que realizamos a nivel de redes y el relacionamiento que tenemos con estas diferentes bases de datos y campañas. Siguiente. En cuanto a infraestructura, hemos desarrollado diferentes estructuras, un edificio, pues el hobby ex, la segunda etapa en donde se estructuró la IPS Salud Bosque con el laboratorio de diagnóstico molecular, más los laboratorios de optometría o la clínica de optometría y los consultorios de psicología y una nueva etapa del HOP, además se estructuró un centro de acopio de residuos en ese mismo sitio. Y el diseño del centro de simulación hospitalaria, el cual va a iniciar prontamente, también un nuevo laboratorio de química farmacéutica, la ubicación del pensador en la universidad y la ubicación del símbolo de la universidad sobre la carrera novena, la estructuración de los parqueaderos de carga eléctricos, las nuevas oficinas de bienestar y el lab de música que se ubicó donde quedaba Festino, la remodelación de las clínicas odontológicas con nuevas distanciamiento, con todas las medidas de habilitación requeridas para la prestación de servicios odontológicos, la estructuración de las celdas fotovoltaicas a lo largo de la universidad, la reutilización de las pérgolas, tanto en el auditorio principal como en la zona aledaña a las clínicas odontológicas, la estructuración de la renovación del consultorio jurídico y del centro de conciliación para la facultad de ciencias jurídicas, la suplencia de la planta eléctrica, la reutilización también de pérgolas en Chía, espacios de oferta de alimentos en Chía y estamos entonces dando paso a otra etapa de la rendición de cuentas que son algunas preguntas que vienen realizando algunos miembros de la comunidad que van a ser respondidas por nuestro talento humano administrativo y académico de acuerdo con dichas preguntas. Además quiero agradecer también a nuestro intérprete profesional de lenguas que ha venido acompañándonos durante toda la sesión y agradecerles a ustedes la paciencia de escuchar este informe de rendición de cuentas que ha sido estructurado con ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Sí, está prendido acá. Muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo nuestra rectora, la doctora María Clara, vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas. Para este espacio hemos recopilado algunas preguntas dentro de nuestra comunidad universitaria, las cuales se les dará respuesta por parte de algunos de nuestros funcionarios aquí presentes. La primera pregunta. ¿Después de dos años de pandemia, tendremos teletrabajo? Para esta pregunta invitamos a la doctora Sandra Sarmiento, jefe del Departamento de Talento Humano, quien dará respuesta a esta pregunta. Doctora Sandra. Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente ya estamos en nuestro proceso de implementación. Creo que todos ya vieron la comunicación de la actualización del reglamento interno de trabajo, el cual incluye esta modalidad de trabajo. Vamos a continuar naturalmente con el siguiente proceso, porque es una figura que requiere de muchos lineamientos y muchos requisitos que exige la normatividad. Vamos a crear un comité directivo a través de la Vicerrectoría Administrativa, donde vamos a iniciar con una prueba piloto. Vamos poco a poco, no nos vamos a lanzar todos al teletrabajo. Vamos a iniciar con un grupo más o menos de unas 100 personas, en el cual vamos a analizar en primer término el perfil de cada cargo, porque es vital realmente saber si es una oportunidad para hacer teletrabajo o si es de manera presencial mucho más efectivo. Acorde con esto, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el examen o la verificación ocupacional de los sitios de trabajo, porque naturalmente la universidad tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido. A su vez, también vamos a analizar las herramientas y todos los mecanismos para poder realizar ese trabajo o el teletrabajador para que lo pueda hacer. Esa es una primera parte. Ya en la segunda parte, definimos realmente si las personas son aptas para teletrabajar. Tenemos un compromiso de capacitarlas, porque muchos no sabemos teletrabajar y tenemos que tener herramientas muy eficaces para poder ser efectivos. Y a su vez, al jefe inmediato, quien nos acompañará en este proceso, también lo vamos a capacitar. Cerrando de esta manera, naturalmente con un documento adicional al contrato de trabajo, porque algunas condiciones cambian, donde ya realmente adquiere la condición de teletrabajador autorizado por la universidad. Entonces, estamos en todo ese proceso. Realmente es un proceso dispendioso. Es un proceso que tenemos que reportarlo al Ministerio de Trabajo, a las TIC y a la ARL. Y es lo que estamos trabajando con la Vicerrectoría y aspiramos a que, yo creo que en junio, el doctor Ricardo me dirá si ya podemos empezar con el primer grupo. Pero, pues, haya sido claro. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué estrategias tiene la universidad para la iniciación en el mundo laboral? Para que dé respuesta, invitamos a nuestra coordinadora de egresados, Natalia Onofre. Gracias, Crémen. Buenas tardes. Buenos días para todos. Bueno, la universidad implementa diferentes estrategias. La primera es que estamos adscritos a la red de prestadores de la Universidad, de la Unidad del Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo. Y en alianzaconelempleo.com, creamos un portal de empleo exclusivo para nuestra comunidad de estudiantes, egresados y graduados. Para que lo conozcan, los invitamos a que ingresen a la página de la universidad. Allí lo encuentran. En este portal tenemos toda la publicación de ofertas laborales enfocadas en los perfiles profesionales de nuestros programas académicos exclusivamente. También tenemos el programa de apoyo laboral, como una iniciativa del programa Crecer, que busca formar a los estudiantes de pregrado y posgrado en habilidades para el trabajo y también de igual manera oferta oportunidades laborales para este segmento. Otra de las estrategias es que desde Éxito Estudiantil, también nosotros como área de egresados estamos incursionados en este proyecto del curso de preparación para el ingreso a la vida profesional de los estudiantes. Este curso brinda diferentes herramientas a los estudiantes que facilitan el desarrollo de su quehacer profesional. También tenemos la alianza, gestionamos alianzas con entidades como la Agencia Pública de Empleo, SENA, y con esta alianza buscamos ofertar diferentes charlas y talleres para nuestra comunidad de estudiantes y graduados, en donde buscamos facilitar las herramientas para el desarrollo de orientación profesional, competencias blandas y competencias del ser, que aportan también a la incursión y a la permanencia de nuestros profesionales en el mercado laboral. Y por último, también estamos articulados con el Hub IEX de la universidad, en donde también acompañamos y apoyamos a todos los emprendedores de la institución, buscando que esos proyectos se fortalezcan y crezcan, de tal manera que focalicemos este segmento como potenciales generadores de empleo para la Universidad del Bosque. Tercera pregunta. ¿Cómo apoya la universidad a los estudiantes que estamos interesados en la investigación? Para dar respuesta, invitamos a Lady Rivera, líder de la unidad de formación de la Vicerrectoría de Investigaciones, para que dé respuesta a esta pregunta. Buenos días, muchas gracias. Bueno, desde la Vicerrectoría de Investigaciones, estamos, y con la unidad de formación, estamos comprometidos con la formación de estudiantes a través de diferentes estrategias. Una de ellas es el programa de semilleros de investigación. Aquí los estudiantes se pueden vincular, realizar proyectos de investigación, asistir a encuentros regionales, nacionales e internacionales. Pueden también divulgar sus experiencias investigativas en nuestro micrositio web, Cultivando Ideas. Es un micrositio que tenemos online en nuestra página web institucional. Y adicionalmente, como Universidad del Bosque, estamos vinculados a la red colombiana de semilleros de investigación. Por otra parte, también con el programa de jóvenes investigadores, se busca potenciar esa vocación en investigación de los estudiantes que ya están en últimos semestres, vincularse directamente con los grupos de investigación y empezar a realizar proyectos de investigación. Otra de las estrategias que tenemos es nuestra convocatoria de proyectos de investigación, nuestra convocatoria interna. Ahí tenemos una modalidad específica para semilleros de investigación, pero adicionalmente, potenciamos la vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado en las diferentes modalidades de esta convocatoria interna. Como vicerrectoría, también tenemos unos apoyos económicos orientados a potenciar y apoyar esa ejecución de proyectos de los semilleros. También la asistencia a eventos de nuestros estudiantes, la publicación de artículos, entre otros. Y también contamos con el plan de formación en investigación. Esta es una estrategia formativa que pretende consolidar las habilidades investigativas en toda nuestra comunidad académica y también nuestros estudiantes pueden vincularse a estas sesiones, tanto de pregrado como de posgrado. Si alguno se encuentra interesado, nos pueden encontrar en el sexto piso la vicerrectoría de investigaciones, unidad de formación, o nos pueden escribir al correo formación.vri.edu.co. También pueden encontrar información en nuestra página web institucional en el link investigaciones. Muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Cómo se debe hacer la responsabilidad social en la Universidad del Bosque? Invitamos a responder esta pregunta a Andrés Gómez, gerente de Innovación Social. Buenos días a todos, muchas gracias. La responsabilidad social en la universidad es el reflejo de lo que hacemos, tanto en las funciones sustantivas como en ese compromiso que tenemos con las comunidades. Para nosotros es importante poder comentar no solamente el impacto que tenemos en términos específicos de la investigación, de la extensión o de la formación, sino también cómo estos productos aportan al bienestar y la calidad de vida de las personas. Para nosotros la responsabilidad social parte del compromiso que tenemos de poder comprender cuál es ese contexto, poder aportar de manera innovadora y poder generar procesos donde la gente se sienta parte y donde empecemos a hablar sobre esa apropiación social del conocimiento. En términos específicos, la responsabilidad social durante estos 45 años ha sido un factor determinante y característico de la universidad y poder comunicar y poder establecer escenarios como el de rendición de cuentas es un aspecto de la responsabilidad social. La responsabilidad social hace parte de ustedes, ustedes de la responsabilidad social y esto no sería posible sin la articulación y el compromiso de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Quinta pregunta. Durante la pandemia, ¿cómo la universidad apoyó al bienestar de nuestra comunidad? Estamos a Jimena Marín, directora. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. El bienestar universitario. Buenos días. Está muy acelerada. Buenos días a todos. Darle respuesta textual a esta pregunta es un poco decir lo que dijo la rectora en el informe. Yo más bien quiero decir que desde la pandemia, con la estrategia del Bosque está contigo, lo que hicimos fue trabajar en conjunto con todas las unidades académicas y administrativas y agradezco a las facultades por toda la colaboración para seguir en esa situación que vivimos todos de aislamiento, de cambios en nuestro quehacer, en la vida, en nuestra vida, pues un poco brindarle bienestar a toda la comunidad en esa época. Es así como hicimos pues todas las servicios, por ejemplo, el de salud en colaboración con la facultad de enfermería, de medicina, las clínicas odontológicas, todas las actividades culturales en colaboración, por ejemplo, con la facultad de creación y comunicación, formación musical, con la facultad de educación para poderle brindar bienestar a las familias, especialmente a los hijos de la comunidad del Bosque. Entonces, pues en resumen lo que quiero decir es un poco hicimos todas las actividades y servicios para poder contribuir a ese estado de bienestar que hiciera un poco más amable vivir como docentes, como estudiantes, como trabajadores en esa época de pandemia en la universidad. Gracias. Sexta pregunta. ¿Qué tenemos de nuevo e innovador en internacionalización para la comunidad del Bosque? Invitamos a María Claudia Coral, Coordinadora de Relaciones Internacionales, a dar respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Buenos días para todos. Durante la pandemia enfrentamos unos retos a nivel global que nos llevaron a cooperar no solamente entre países, sino a través de nuestras instituciones. Dimos apoyo a estudiantes extranjeros para que pudieran retornar a sus casas y apoyamos a nuestros estudiantes para que pudieran retornar con nosotros. Aprovechamos esto para tener la nueva estrategia, como lo mencionó la doctora María Clara, del intercambio virtual. Hemos movido a más o menos 500 estudiantes en esta modalidad. Adicionalmente, implementamos y fortalecimos la estrategia de internacionalización en casa con clases de espejo, retos internacionales, COIL y otros proyectos con profesores invitados. Y por último, fortalecimos la internacionalización en casa desde casa. Con semestres internacionales, trajimos a Francia, España, Estados Unidos, ahora República Dominicana híbrido y se viene Brasil. Hemos estado trabajando y adaptándonos en cooperación con nuestros aliados en todo el mundo. ¿Qué significa que nos hayan reconocido como una universidad verde? Invitamos a responder al ingeniero Jaime Romero Infante, jefe de la unidad de gestión ambiental. Bueno, yo creo que ser reconocidos como la universidad verde es algo muy orgulloso, que nos llene de orgullo porque realmente hemos sido reconocidos por entidades internacionales. Vimos que teníamos ya el puesto 90 a nivel mundial. Eso entre 25 mil universidades es algo fabuloso y no es solamente porque a alguien le pareció que éramos los mejores, sino porque realmente hemos sido medidos con lupa en cada una de nuestras diferentes actividades, en los diferentes capítulos de indicadores y esto nos ha llevado a tener un puntaje excelente, 7.500 puntos y esto es realmente muy bueno. Otro elemento que nos ha servido para ser reconocidos es que en la ciudad de Bogotá somos una de las dos o tres universidades que estamos siendo reconocidas desde ya hace seis años como una universidad de excelencia ambiental. Y en el último año, a pesar de todas las dificultades, logramos que nos dieran el certificado de excelencia ambiental. Entonces, cuando los demás son los que dicen lo que uno está haciendo bien, como está haciendo la doctora María Clara con el ejemplo y que además lo publicamos, que damos excelencia ambiental y sostenibilidad con el ejemplo, entonces los estudiantes van a aprender mucho más fácilmente. Eso es lo que nos enorgullece. Gracias. Octava pregunta. ¿Cómo el hub puede apoyar a los emprendedores? Me permito invitar a la directora del hub EX, Diana Carolina Mora, a dar respuesta a esta pregunta. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, me presento. Soy Diana Carolina Mora, directora del hub. Y la verdad para mí es muy gratificante mostrar lo que hacemos en el hub de innovación. Nosotros tenemos cinco áreas, los cuales están dispuestos a toda la comunidad de la Universidad del Bosque. Tenemos el área de gerencia de innovación tecnológica, que el año pasado orgullosamente, y vamos continuando este año en la implementación de la comunidad Health Tech en Colombia. A partir de ahí estamos trabajando con startups de Colombia y el mundo, principalmente Israel, donde también invitamos a nuestra comunidad de emprendedores a participar en esta gran comunidad Health Tech con los principales laboratorios farmacéuticos. Tenemos el área de gerencia de innovación social, en la cual, como la doctora María Clara lo estaba exponiendo, tenemos un proyecto muy lindo que es la Academia Social Digital, donde les invitaremos a ustedes a formarlos en muchos temas referentes a temas de emprendimiento. Tenemos la oficina legal de innovación, donde también los invitamos en temas de dudas que ustedes puedan tener en registro de marca, en patentes, spin-off para el tema de transferencia tecnológica. Tienen una área en la cual los puede asesorar. Está el área de asesoría y consultoría, que trabajamos proyectos para presentar al gobierno y poder asesorar a profesores para generar convocatorios y, de esta manera, movilizar recursos de impacto para la universidad. Y, finalmente, el área de gerencia de emprendimiento, en la cual hoy me acompaña nuestro gerente Manuel Vargas y que, orgullosamente, también el año pasado, asesoró a más de 200 emprendedores de diferentes sectores y también generamos la primera incubadora de emprendimiento de salud de Colombia. Un gran reto, un gran desafío, que todo esto lo estamos generando con todas las facultades, con quienes trabajamos de manera articulada para poder fortalecer el emprendimiento de nuestra universidad y del país. Manuel. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en respuesta a esta pregunta que nos hacen sobre cómo podemos apoyar el emprendimiento en la universidad, desde el hub y la universidad se han planteado unos lineamientos. Nosotros tenemos cuatro pilares, que es innovar, inspirar, conectar y movilizar. Desde esta línea se ha buscado desarrollar programas para poder fomentar e inspirar a los emprendedores a desarrollar ideas de emprendimiento. ¿Qué tuvimos? Estamos haciendo talleres con organizaciones que son foco de nuestro desarrollo. Ya hicimos, por ejemplo, con el foro para el medio ambiente, hicimos un taller entre el 21 y el 24 de febrero, con el fin de que estudiantes pudieran participar y desarrollar sus ideas que respondieran a estas dinámicas. También tenemos una serie de actividades de foros, congresos, en los cuales vamos a atraer expertos y vamos a poder inspirar también a nuestros emprendedores en esa línea de desarrollar ideas y soluciones. El año pasado iniciamos con nuestro primer programa de Acepta el Reto. Acepta el Reto era nuestro primer programa de incubación. Tuvimos 16 participantes de la universidad, tanto egresados como estudiantes, estudiantes de medicina, que querían desarrollar soluciones para el sector de salud. El día jueves, como presentó hoy la doctora María Clara, hicimos un lanzamiento nacional de unas estrategias en las cuales, además de firmar ese convenio con AstraZeneca, se hizo el lanzamiento de la primera incubadora del sector salud liderada por la universidad. Este incubador lo que hace es responder a todas esas iniciativas de los emprendedores que quieran responder problemáticas del sector salud. Y por último, lo que queremos es también acompañar en procesos de ideación, de diagnóstico y formulación de ideas de emprendimiento en diferentes sectores. Actualmente nuestro foco es el sector salud, pero eso no quiere decir que no acompañemos otras ideas. Estamos acompañando a siete emprendedores de la Facultad de Educación, de Artes, de Música y otros sectores que quieren desarrollar ideas y quieren fortalecer con el fin de saber cómo enfocarlas y cómo aplicarlas. Entonces, todas estas líneas que estamos haciendo y todas las que se van a abrir es con el fin de responder a esas iniciativas de emprendimiento que, como ya se ha dicho, es uno de los pilares de desarrollo del país y, por qué no, del mundo entero. Muchas gracias. ¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre el desempeño económico de la universidad? Me permito invitar a responder esta pregunta al jefe del Departamento de Presupuestos, el señor Jorge Orlando Castaño. Gracias, Clemencia. Muy buenos días. Gracias, la gestión económica de la universidad está dada por el principio de la sostenibilidad financiera, haciendo más énfasis en un manejo eficaz y responsable de nuestros recursos, que permiten apalancar en todos los aspectos las funciones misionales y el desarrollo de los proyectos. Por supuesto, para el año 2020, en el segundo periodo, la universidad fue impactada por la crisis económica que generó la pandemia. Pero, sin embargo, hubo dos grandes lineamientos o dos metas que se propuso la universidad haciendo un nuevo cálculo de proyección del periodo 2022. Estas dos grandes metas eran sostener la población estudiantil y sostener el gasto en talento humano. Estas dos metas, afortunadamente, se cumplieron. Obviamente, se estructuró un escenario un poco moderado para el número de estudiantes, ofreciendo, como dijo la doctora María Clara, una serie de incentivos, descuentos. Pero, por lo menos, los ingresos generados en el 2020 fueron similares a los que tuvimos en el 2021. Para ya, para el año 2022, con el crecimiento económico, amagnó la pandemia, logramos un crecimiento del 3% en nuestra población estudiantil, que es la principal fuente de recursos por medio de las matrículas. Para este año 2022, ya tenemos un crecimiento proyectado del 5% en la población estudiantil. Para nosotros, es lo principal que se tiene que lograr y ya lo logramos en el año, para el periodo 2022-1, para que permitan apalancar todos estos proyectos que hizo la universidad, que está desarrollando la universidad o que va a desarrollar la universidad en estos periodos. Muchísimas gracias. Décima pregunta. ¿Qué significa que la universidad esté acreditada? Invitamos a Jesús Pulido, coordinador de planeación, a responder esta pregunta. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, para brindarles un poco de contexto, la acreditación es un reconocimiento del cual podemos optar de manera voluntaria, que hace el Estado colombiano para, digamos, de alguna manera reconocer esas instituciones que logran tenernos resultados superiores en cuanto a, uno, la calidad con la que desarrollamos nuestra función social. Dos, los logros que alcanzamos. Y tercero, el impacto que generamos en la comunidad. Para nuestros estudiantes, poder participar en una universidad acreditada lo coloca en una posición muy privilegiada en cuanto a, uno, la posibilidad o la ventaja que tenemos para acceder a créditos, a incentivos y becas. Dos, es un sello institucional para nosotros y relacionarnos con instituciones poderosas, de menos que ellos puedan enriquecer su proceso de formación y de investigación con las mejores universidades del mundo. Adicionalmente, y así muestran los datos del Observatorio Laboral, un chico que se gradúa de una institución acreditada tiene mayor probabilidad de conseguir un trabajo y en mejores condiciones económicas de quienes egresan de instituciones que no lo están. Recordemos que en el año 2020 la universidad volvió a ser ratificada como una institución de alta calidad por seis años, ya lo comentó la rectora, la primera vez que nos la dieron fue en el año 2016, por cuatro años. Para nosotros es importante que los estudiantes se sientan seguros que están en una institución acreditada, de las pocas que hay en Colombia, porque apenas una de cada cinco pueden contar con esa distinción. Por último y para cerrar, es importante que recordemos que la universidad optó por acoger el compromiso y el compromiso de desarrollar su misión, su compromiso con la educación desde el enfoque biopsicosocial y cultural. Y el hecho de que nos hayan recreditado nos reafirma, nos revalida que tomamos la decisión acertada al apropiar el enfoque. Eso es todo. Gracias. Décima primera pregunta. ¿Qué nuevos programas y formatos tenemos para el desarrollo académico en pregrado y postgrado? Para dar respuesta, me permito invitar al vicerrector académico, el doctor Juan Pablo Salcedo Obregón. Bueno, buenos días a todos. Sobre los nuevos programas y formatos, es importante recalcar que la universidad está haciendo un esfuerzo en su transformación educativa para ser una universidad mucho más flexible, mucho más abierta, que permita a los estudiantes tener distintos espacios de movilidad académica dentro de la misma universidad, dentro de los programas y además entre los programas de pregrado y los programas de postgrado. Entonces, en este sentido, como ya lo explicó nuestra rectora, se está trabajando en distintos programas y al mismo tiempo variando los programas que tenemos. Algunas de esas variaciones están dadas por el esfuerzo que hicimos en la pandemia, porque el Ministerio de Educación reconoce que hubo muchos aprendizajes para todos durante todo este tiempo y lo que vamos a hacer ahora es fijar algunos de esos temas, pero en particular 11 programas están haciendo un esfuerzo de cambiar su modalidad educativa. Se están convirtiendo en programas virtuales o en programas de registro único que pueden operar incluso en distintos lugares del país. Este tipo de enfoque diferente también nos va a exigir tener distintos perfiles, nos va a permitir cambiar los perfiles de las carreras, ajustarlos a los diferentes escenarios que se presentan hoy día en la pospandemia, porque no siempre la manera de ser adaptables es generar un nuevo programa. Poder cambiar los programas que tenemos y hacerlo de manera pertinente para esos escenarios es clave y es parte de la tarea que tenemos. Además están los sistemas de estudios complementarios que van a ayudar a fortalecer esos perfiles específicos que buscan los estudiantes, porque de la misma manera no siempre tener muchos programas cumple con todas las expectativas, sino también la mezcla de los programas que tenemos en este momento en la universidad va a permitir que los estudiantes se enfoquen de mejor manera en sus proyectos de vida, en lo que quieren realizar, en los lugares donde quieren trabajar. Y esto no quita un fuerte desarrollo en los programas, hay muchos desarrollos de programas de pregrado, de posgrado que se están dando ahorita, algunos de esos programas están ya en el ministerio, otros están trabajando en las facultades y estos programas buscan responder a nuevos escenarios que no podemos surtir con estas estrategias que mencionaba anteriormente y sobre eso se va a enfocar la universidad en el futuro en este gran proyecto de transformación educativa que por supuesto tiene que ver con una universidad inteligente y ubicua, que tiene que ver con los formatos de educación que vamos a tener y al mismo tiempo el gran reto que tenemos para el futuro que es la transformación de nuestra cultura digital. O sea, creo que hoy en día nos damos cuenta que incluso los escenarios presenciales están fuertemente marcados por lo digital y eso nos va a hacer tener programas mucho más fáciles de relacionar con otros sistemas y con otros ámbitos de trabajo. Entonces eso creo que es lo fuerte de la universidad para el futuro. Gracias. Bueno, pues estas fueron las preguntas recopiladas en nuestra comunidad. Si alguien aquí en el auditorio desea hacer alguna pregunta, por favor, levante su mano. Gracias. 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 Increíble. Gracias. Gracias. Si no te… ¿Hay alguien? ¿Sí? Sí. Buenos días. A mí me gustaría consultar cómo se le va a dar continuidad a la campaña del Colombia, el voz que te acompaña. También teniendo en cuenta que la dinámica de la política social es dinámica y todavía sigue en esos contextos difíciles, ¿cómo podemos darle continuidad a ese proceso dentro de nuestros estudiantes? Bueno, yo diría que sí, tiene toda la razón, es importante darle continuidad y así lo haremos apoyados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, decanos, por favor, vamos a trabajar en esta propuesta. Gracias, rectora. Solo dos cosas. Lo interesante de estas propuestas es que tengan la capacidad de meterse dentro del tejido de nuestro quehacer cotidiano. Esa fue una situación perfectamente coyuntural y se podría haber quedado ahí. ¿Hoy qué está pasando? Hay semilleros que están trabajando en esos temas, hay jóvenes trabajando con equipos interdisciplinares, incluso con otras universidades. Tenemos mucho más gestión de desarrollar proyectos con el sector público. Entonces, creo que lo que terminó pasando fue, la gran virtud de las universidades es que proponen algo y luego se convierte en un tejido de construcción de educación desde esa perspectiva y hacia allá estamos caminando. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Se identifican, por favor? Mi nombre es Juan Camilo García Córdoba. Yo soy estudiante de psicología de tercer semestre y quería preguntar acerca del proyecto que se está haciendo de aquí a 10 años de la demolición de la casa que estaba en la entrada de la 134. Leí que el proyecto es un proyecto en colaboración con Bogotá, de zonas verdes y cosas así. No sé si se ha iniciado… Bueno, sí, que se ha iniciado y todo eso, desde aquí a 10 años y todo eso, ¿no? Sí. Este es un parque que se va a hacer en conjunto con el distrito de Bogotá. Entonces, por eso demolimos el rancho y en el momento en que nos den la orden, pues ya está el diseño del parque que es para la ciudad, pero por supuesto nosotros también lo vamos a disfrutar. ¿Alguien más? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, agradecemos a todos y a todas por su participación en este espacio tan importante para la universidad. De igual manera agradecemos al equipo de producción, audiovisuales y a nuestros intérpretes por toda la colaboración y apoyo que nos han brindado durante este evento. Muchísimas gracias y un feliz día. Bueno, un buen día para todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.